Iniciemos con el torneo bicentenario 2010, Toluca de Chepo de la Torre, ese Toluca tenía a jugadores como Antonio Nadel Zunziña, Alfredo Talavera que fue figura, tenían un tremendo equipazo y además jugaron una final que a mi parecer para aquel entonces era una final bastante buena, contra Santos Laguna, un equipo de Santos que en aquel entonces era como el Cruz Azul, llegaba a muchas finales pero las perdía. Pero ese Toluca para mi no le alcanza para ser got pero si le alcanza para ser icónico. Vamos con Rayados de Monterrey, apertura 2010 de Chupete Suazo, le ganaron la final a Santos Laguna, Santos de Osvaldo Sánchez, Santos de la Chita Ludueña, Santos que tenía buen equipo, para mi este Rayados de Monterrey le alcanza para ser icónico también. Pumas 2011 señores, Pumas de Javier Cortés, le ganaron la final a Monarcas Morelia, su último campeonato de Pumas, jugaron contra Monarcas así que yo lo voy a dejar en merecido. Tigres 2011, el primer campeonato de la era Tuca Ferretti, eran los Tigres antes de Guignac, antes de Guido, antes de Nahuel, antes de todos. Jugadores que estaban ahí, por ejemplo, Hugo Ayala venía llegando, La Palmera Rivas, Juninho, Mancilla también. Estos Tigres del 2011, no sé si dejarlo en icónico o en merecidos. Le ganaron a Santos Laguna también, eh, la final. Me acuerdo que expulsaron a Osvaldo Sánchez en aquella final, Tigres tenía a Lucas Lobos, un ídolo total en Tigres. Los voy a poner en icónicos. Vamos ahora con Santos Laguna del 2012. Llegó a muchas finales, por ejemplo, llegó a final contra Rayados, contra Tigres y en la tercera por fin ganaron estos Santos Laguna. Estoy entre merecidos e icónicos. Yo pensaría que puede ser merecido porque durante varios torneos estuvieron llegando a final, llegando a final, llegando a final. Lastimosamente no se les daba. Icónicos no sé, me cuesta decir si fueron icónicos ese Santos Laguna. No sé si le alcanza para ser icónico, lo voy a dejar en merecido. ¿Por qué? Porque ganó, intentó, intentó, intentó hasta que ganó. Vámonos con Xolos de Tijuana. Este para mí, no hay ninguna duda que Xolos de Tijuana es el primero que se lleva la categoría o el primero que entra a la categoría de Gots. Paso rápidamente por aquí solo para recordarte que esta jersey y todas las que utilizo en mis videos y directos las puedes encontrar en camisetasfutbol.mx. Son réplicas de altísima calidad y las puedes encontrar entre 400, 500 y 600 pesos. Y además, usando el código HDA vas a obtener un 10% de descuento adicional. Ve ahora mismo a camisetasfutbol.mx. Sin lugar a dudas. Tenía en la portería a Cirilo Saucedo. En la defensa jugadores como Gandolfi, Pablo Aguilar, Pellerano, Dubier Riascos, Neymar Ecuatoriano. Tremendo equipazo. Sin lugar a dudas, el primer equipo que entra a la categoría de Gots es el Xolos de Tijuana del 2012, del Turco Mohamed. Recién ascendidos, es verdad. Vámonos con América 2013, señores. Final que le ganan a Micros Azul. No me gusta recordarlo, así que vamos a ir rápido con esto. América Gots. Los ponemos en donde merecen y nos saltamos con la siguiente. León Apertura 2013. Le ganaron a la América Gots. Este León de Matosas. El primer campeonato que le ganaron a la América en el Estadio Azteca. Sin lugar a dudas, Gots. Ahora, León de nuevo, pero ahora contra Pachuca. No sé si recuerdan, pero en esa temporada León quedó en octava posición de la tabla. Se metió, pero así, de último lugar. De última hora. Este León del bicampeonato no fue tan impresionante como el primero. Yo por eso lo voy a poner en buena liguilla. A León del 2013, perdón, del 2014. El del 2013 sí, sin dudas, Gots. ¿No estás abaratando mucho el Gots? No, amigo. Tenemos a Xolos del 2012, América 2013 y León 2013. Para mí no está nada barato. América del Apertura 2014. Para quien no recuerda, es el América que le ganó la final en el Azteca a Tigres. 3x0 con 3 expulsados de Tigres. América del Turco Mohamed. Este América del 2014 los voy a poner en merecidos. No siento que le alcance al icónico por la mancha que tienen en la final. No pienso que haya sido robo, pero siento que si no hubieran expulsado a tantos, sin duda estarían icónicos. Lo voy a dejar en merecidos. A este América de la Apertura 2014. Tigres del 2015, señores. El segundo campeonato de la era Tuca Ferretti, pero el primer campeonato de la era Guignac, Nahuel y Guido Pizarro. Para mí, no hay ninguna duda, Gots. Esos Tigres, Gots, señores. Gots, de verdad. Después vamos con Pachuca de la tragedia de Rayados. Ese Pachuca yo recuerdo que tenía a Irving Lozano, a Eric Gutiérrez, a Rodolfo Pizarro, al Conejo Pérez y el 92-43, ese Mr. Tuzo. Yo no siento que jugaran de forma espectacular. De hecho, pienso que el campeonato lo ganaron por esa tragedia, literal. Si se iban a tiempos extra, Rayados lo goleaba. En Pachuca incluso ya les habían expulsado a... A Baloy, era? A Quibaldo, perdón. Ya le habían expulsado a Quibaldo Mosquera. Si se iban a tiempos extra, los iban a eliminar. Yo los voy a dejar en buena liguilla. Déjenme ver un dato. ¿En qué lugar quedó ese Pachuca de la tabla general? Pachuca, campeón 2015. Déjenme ver en qué lugar quedó ese Pachuca. Y ahí voy a definir mi voto. La tabla general, tabla general, necesito... Miren, vamos a ver ahora a quiénes le ganó en liguilla. Pero terminó en la séptima posición. Le ganó, ok. Le ganó a la América. Le ganó a Querétaro. No, me metí a otro. Perdónenme, perdónenme. Que de hecho, a ver, nos faltó ese, eh. Nos faltó el Santos 2015. Nadie se dio cuenta de que se nos olvidó, eh, gente. Yo creo que como se nos olvidó, sabemos todos en dónde va. A ver, nadie se acordó... De este Santos. Nos lo saltamos y nadie se acordó. Así que, ni me acordaba random. Fue la final contra Querétaro, eh. ¿En qué lugar quedó ese Pachuca? Segundo lugar, ok. Hizo un buen torneo. Y en... Eliminó a Santos. O sea, eliminó al campeón. Eliminó a León, al bicampeón. Y después le ganó a Monterrey. Ok, ok. Ya tengo decidido en dónde voy a poner a estos Tuzos. La verdad, les ofrezco una disculpa a los Tuzos que estén conectados. Perdónenme. Los estaba abaratando mucho. Están entre Iconicos y Gods. Yo los voy a poner en Iconicos. Tigres de Navidad, señores. Final navideña, señores. Donde América perdió esa final en el último minuto. Expulsaron a Paolo Goltz. Me acuerdo, la expulsión más injusta, a mi parecer. Siempre se dice que contra América, o más bien que a la América le favorecen. Pero aquella expulsión a Paolo Goltz, para mí, es la más injusta en la historia de las finales. Pero ese Tigres ganó su segundo campeonato. Fue en Navidad. Fue en penales. Yo, la verdad, siento que no le alcanza para hacer Gods. Siento que no les alcanza para hacer Gods. Pero porque fue en Navidad. Porque fue a la América. Porque es una final memorable. Los voy a dejar en Iconicos. Perdón, Chivas 2017. La de Santander, señores. La de Santander. Era un equipazo. Eso no lo vamos a negar, ¿ok? Tenía a Orbelín Pineda, a Rodolfo Cota, Gallito Vázquez, Rodolfo Pizarro. ¿Quién más? Chapito Sánchez, Isaac Brizuela, Alan Pulido. Era un equipazo, sí. Pero estas Chivas ganaron aquella final por el penal que no marca Santander. Esto hay que aceptarlo todos. Yo los pondría en Gods. Pero por aquel penal, que es una mancha terrible. Lo voy a poner en Iconico. La final, Regia. Siento que estos Tigres no fueron Gods. Aunque fue una final, Regia. Estos Tigres yo los voy a poner en Iconicos. Siento que les faltó un poquito a esos Tigres. Sí tenían un tremendo equipazo, claro que sí. Santos, Laguna, otra vez Santos. Del 2018. Yo ya sé dónde voy a poner a estos Santos del 2018. Pero quiero leerlos a ustedes. ¿En dónde ponen a estos Santos de 2018? Necesito ver cómo le fue durante el torneo regular. Terminó en la cuarta posición. Diferencia de más 9. En cuartos eliminó a Tigres por posición de la tabla. En semis eliminó a la América. Y en la final le ganó a Toluca. Merecidos. Merecidos o icónicos. Tenían a Janine Itabares. A Jonathan Orozco. Merecidos. Merecidos. Es que sí. No siento que le alcance. Merecido. América 2018. Le ganan a mi Cruz Azul. Acabó creo que en la segunda posición. Icónico también. No le alcanza para ser got. O incluso merecido ese América. Hay un factor que debemos de tomar en cuenta. Ese América es el primer equipo. Yo lo he dicho varias veces. Es el primer equipo y el único equipo mexicano. Que yo he visto que fue desmantelado por puro club europeo. ¿Bancan eso? Yo no recuerdo otro caso en el fútbol mexicano. En donde el equipo haya sido desmantelado por equipos europeos. Tenía Marchesin. Se fue a Europa. Tenía a Mateus Uribe. Se fue a Europa. Guido Rodríguez. Se fue a Europa. Edson Álvarez. Se fue a Europa. Diego Lainez. Se fue a Europa. Jorge Sánchez. Se fue a Europa. Pero. ¿Saben cuál fue el problema de ese América? Y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Y por esta razón no los voy a poner en got. ¿Saben cuál fue el problema de ese América? Que su director técnico fue el Piojo Herrera. Si un director técnico. Pues mejor. O con un mejor estilo de fútbol. Les hubiera tocado. Sin lugar a duda estuvieran en got. Pero los voy a dejar en icónicos. Torneo Closura 2019. Tigres que le gana León. 1-0 en la ida. Y 0-0 en la vuelta. ¿Algún tigre recuerda esta final? Lo único que recuerdo de aquella final. Son las atajadas de Nahuel Guzmán. La voy a dejar en buena liguilla. ¿Por qué? Lo iba a poner en ni me acordaba. Pero acabo justo de recordar. Le ganaron la final a León de los Récords. De Nachito Ambriz. Ángel Mena. JJ Macías. Vamos a hacer algo con estos tigres. Por Nahuel Guzmán. Por el equipazo. Y por el gol al último minuto. A ver. ¿Algún tigre que recuerde? ¿En qué posición quedó? Tercer lugar. Ok. Vamos a ver su camino en la liguilla. Le ganó a Pumas. ¡Uh! Le ganó a Pumas. 7-2 el global. Eso para mí tiene mucho mérito. Por eso. A estos tigres los voy a subir a Gots. Y ahí lo dejamos. Vamos ahora con Rayados. Que le ganó la final a la América. Plantilla. Cumple. Estilo de juego. No recuerdo que sean tan espectaculares. Pero vamos a darle ahí un medio punto. Torneo regular. No cumple. En liguilla. Vamos a ver cómo les fue. A Santos le ganaron 6-3. A Necaxa. 1-0. Y a América. Ok. El de liguilla no lo cumple. Pero el de final sí. Fue una muy buena final. De hecho remontaron. Vamos a darle en icónico. León en pandemia. Estilo de juego. Bien. Con Nachito Ambriz. Yo creo que nadie se acordaba. ¿No? Random. Icónico. Cumplen con varios. Pero es que fue un torneo muy raro. Así que esto. León. Ni me acordaba. Y random. O buena liguilla. A ver hijo de perra. León líder. Con 40 puntos a Pumas. Nos los cogimos. Es bien rico. No como el azul. Así que me los pones en icónico. Buena liguilla. Vamos a darle buena liguilla. Merecidos mínimo. Cumplen con los requisitos. No la chingues. No. Ya. Cruz Azul 2021. Plantilla. Lo cumple. Estilo de juego. No tanto. Pero lo cumple. Torneo regular. Torneo de los récords. Buena liguilla. Le ganó a Toluca. A Pachuca. Y a Santos. Final. Sí. Gotts. Cruz Azul Gotts. Además. 23 años después. Tiene que ser Gotts. Sí o sí. No lo pongas pues cabrón. Te voy a pedrar tu casa. Ya sé donde vives Jiram. Y no pongas tu puto azul en Garbi. Llamelón. Atlas. El primer campeón. El que le ganó a León. La final estuvo buenísima. Es de las mejores finales que hemos tenido del 2020 para acá. Y por el hecho de la sequía de los 70 años. Icónicos. Este Atlas. El siguiente Atlas. El que le ganó a Pachuca. No sé si merecido o buena liguilla la verdad. Porque no era el mismo. No jugaban igual. E incluso también tuvieron ayuditas. Este Atlas. El segundo. Para mí no fue tan bueno como el primero. Estoy entre merecidos y buena liguilla. Los voy a poner en merecidos. Solamente porque le ganaron a un buen Pachuca. Además contra Tigres. No. Buena liguilla. No nos peleemos. Buena liguilla. Me acabo de acordar que en el torneo regular no jugaron tan bien. Y en la liguilla eliminaron a Tigres. A Pachuca. Así que les fue bien. Los voy a dejar en buena liguilla. Al segundo campeonato de Atlas. No al primero. Recuerden que el primero no le alcanzó para ser God. Pero sí para ser icónico. Pachuca del 2022 señores. Aquí hay que ser objetivos. 100% objetivos. Por favor. Técnico Almada. En la portería Ustari. Jugadores como Luis Chávez. Chiquito Sánchez. Para mí no hay ningún tipo de dudas. Este Pachuca es un Pachuca God. Pero God señores. God. Quien me replique esto de verdad lo baneo. Creo que ha sido después de la América 2023. El equipo que más ha dominado. Además la final quedó 8 a 2. Destrozaron a Toluca en la final. Tigres 2023. Remontada a Chivas. Uff. Siento que no le alcanza para ser God. ¿Por qué? Porque no acabó en primer lugar. O sea Chivas acabó arriba. Vamos a poner a este Tigres en icónico. La verdad es que no fue tan dominante gente. Su torneo regular fue malo. Llegó Siboldi. Lo salvó. En liguilla no fueron tan dominantes como siempre. Y al final ganaron por la experiencia. Hay que decirlo. Una final buena. Pero que Tigres gana por experiencia totalmente. No porque haya sido muy superior a Chivas. Pero bueno. Lo voy a dejar en icónicos. América. Apertura 2023. Señores. Para mí. Tampoco hay mucha duda. Este América dominó el torneo de principio a fin. En liguilla destrozó al Atlético de San Luis. Pero este América yo creo que si le alcanza para ser God. Ahora gente. Vamos al siguiente paso de la tier list. Que es ordenarlos. Dependiendo sus filas. Bueno vamos a ir de abajo hacia arriba. Ok. Vamos con. Ni me acordaba random. Pues solo hay uno. Buena liguilla. El León. Bicampeón. Después Tigres 2019. Atlas. Voy a dejar a León de la pandemia al final. De buena liguilla. Muy pocos los recuerdan la verdad. Merecidos. Pumas en primer lugar. Claro que sí. Después Santos también. América. Y Santos de nuevo. Ok. Así los vamos a dejar. Estos ya están ordenados. Iconicos. Aquí comienza. Señores. Lo difícil. Vamos a ordenarlos estos. En Iconicos. Es que son muchos. Muchos y muy buenos equipos. Yo creo que se queda el primer lugar. Rayados del 2010. Final que le ganan a Santos Laguna. Pero ya sí. Me parece que Chivas sí se merece. Estar por lo menos acá. En el segundo lugar de Iconicos. Tercer lugar de Iconicos. Toluca. 2010. Cuarto lugar de Iconicos. A ver. Cuarto lugar de Iconicos. Se lo lleva Pachuca señores. Sí. Lo voy a dejar así como está Pachuca. Ya lo discutimos. Un muy buen equipo. Y además le gana Rayados en el último minuto. Después Tigres. Ah bueno no. Tigres vamos a ponerlo aquí arribita de Tuzos. Por el hecho de haber ganado la final regia. Después viene Tuzos. Después viene la América. Que ya discutimos. Tremendo equipazo. Pero un estilo de juego muy malo. Vamos ahora con Atlas Tigres 2023. Tigres 2011. Sí. Esto lo voy a dejar así como está. Lo voy a dejar así como está. Vamos a ordenar a los Gods señores. Esto va a estar complicado. Los Gods de Gods. Uff. El God de Gods. Está complicado de verdad. Voy a poner a Rayados de último lugar de Gods. Rayados 2019. Después voy a dejar en penúltimo lugar a Cruz Azul. Sí. Voy a poner a mi Cruz Azul para que no digan que me ganan los colores. Estoy siendo bastante objetivo. Cruz Azul es el penúltimo de los Gods. Después voy a dejar aquí en antepenúltimo al Tigres de la final navideña. Y después. Ay mamita. Se viene lo pesado. Estos Tuzos siento que tienen que estar bien valorados. Ok. Esto lo vamos a dejar así. Tigres del 2015, León del 2013, América del 2013 y Xolos del 2012. Yo quiero ser lo más objetivo posible. Así que voy a hacerlo de la siguiente forma. América del 2013 lo voy a poner como el God de Gods. Chucho Benítez, Aquivaldo Mosquera. La forma en la que ganaron la final. Me duele la verdad. Me duele. Pero lo tengo que poner ahí. Después voy a dejar a Xolos de Tijuana como segundo God. Me parece que tenían un tremendo equipazo. Tercer lugar se lo doy a León. Cuarto lugar se lo doy a Tigres. Ok. Ya está ordenado. Ya está ordenado y ni cuenta me había dado. Miren. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer un cambio. Porque siento que estoy siendo injusto con Santos Laguna. Voy a bajar a Tigres del 2011 a Merecidos. Y voy a subir a Santos del 2012 a Icónicos. God América 2013. Xolos 2012. León 2013. Tigres 2015. Pachuca 2022. América 2023. Tigres final navideña. Cruz Azul 2021. Ya. Miren. Voy a hacer esto. Rayados yo de verdad lo voy a dejar en Icónico. Perdónenme. Perdónenme. Pero si estamos siendo objetivos. Voy a dejar a Rayados 2019 en Icónicos. Después se viene Rayados 2010. Icónico también. Equipazo. Chivas 2017. Icónico. Toluca 2010. Icónico. Tigres final regia. Icónico. Pachuca final 2016 contra Rayados. Icónico. América del 2018. Icónico por el simple hecho del buen plantel que tenían. Después se viene Atlas. El primero del bicampeonato. Tigres del 2023. Y Santos del 2012. Así quedan los icónicos. Gente. Vámonos ahora con merecidos. Pumas 2011. América 2014. Santos del 2018. Y.